Desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Córdoba, se mostraron con gran entusiasmo por lo que serán los festejos del Día de la Madre. Las promociones con hotel y almuerzo ya cuentan con un alto nivel de reserva. Vienen bien en cuanto a las promociones que se han hecho en hoteles, en los restaurantes de hoteles. Hay una buena cantidad de reservas, no así en los restaurantes que va la gente directamente a comer, y bueno, es probablemente se hacen dos o tres turnos y bueno, de esa forma puede todo el mundo festejar en un restaurante. ¿Puede ser la opción del regalo para el Día de la Madre, teniendo en cuenta que desde el área comercial, se ha dicho que las ventas no estaban muy superiores con respecto al año pasado. ¿Puede ser que este año se haya optado por regalos de mimar a la madre que no cocine o un paseo? Es posible, es posible que una de las que hayan elegido una cosa, porque bueno, da la situación, han optado por una. Y bueno, esperemos que seamos nosotros, pero bueno, lo mismo sería bueno que todos los sectores estén más o menos, levanten un poco las ventas, incluido el comercio también, para tratar de revertir un poco, que sea en algo, la situación que estamos viviendo. ¿Ha habido promociones para este fin de semana? Sí, ha habido promociones, particularmente en los restaurantes de hoteles. Algunas muy particulares, que la abuela no paga, o sea, bueno, en algunos hoteles. Que esos han tenido buena respuesta y han tenido buen nivel de reservas.